Hay signos preocupantes en varias regiones y alarma en la región de la Araucanía. El país muestra un aumento en la carga de contagios y aumento en la transmisión. Hay aumentos en el R. Todas las regiones tienen valores de transmisión, cuyo intervalo de confianza incluye el valor 1. Ariqui, Parinacota, Ojigui, Maule, Bio Bio y en especial la Araucanía. Y los lagos han aumentado la carga de infectados. Magallanes, aunque la ha disminuido, todavía tiene las tasas más altas del país. La capacidad hospitalaria se mantiene relativamente estable, aunque con particularidades locales. La trazabilidad sigue siendo el mayor problema del país, con una baja proporción de informados temprano, menor a un 35%. Y aunque la consulta temprana y los informes del laboratorio del Ministerio de Salud han mejorado, todavía hay casos muy preocupantes como la Araucanía, que también tiene altas transmisiones y cargas.